y nos ponemos el sombrero de la que por los últimos años, no lo digo yo, lo dicen las refuerzos, lo dicen las diferentes figuras del basketball femenino en todo América cuando nos llaman, en las reuniones federativas, dicen que después de la WNBA, antes de llegar a Europa está la segunda liga más fuerte de femenino. Gracias, primeramente gracias a Ángel Hualpe, que es el coagulado, gerente general, baño de lágrima, todo lo que se pueda decir, un amigo, que si ese hombre esto no fuera posible, gracias a Carlos, un millón de gracias del compromiso de la Administración Municipal. Hay tres mujeres que les quiero agradecer también, una es Paola, una es Sabrina y en especial Amanda, que ha soportado muchas largas horas de jugar bien y venir hasta tarde haciendo trabajo. Muy buenas noches a todos. Realmente para mí es un placer y un honor tener esta oportunidad, gracias a Parnito, gracias a Aito, que realmente en aquel momento cuando mencionamos y empezamos a los años de estar oscura, se tardaron dos minutos, tres minutos, infaccionan y cuando ya estaban adentro, pues la llamada de Gaby Miranda llegó inmediatamente y aquí estamos, en el día de hoy haciendo historia. Bueno, en esta primera temporada de la quemadera, si queremos reconocer tu trayectoria dentro del deporte en aquello, en la inspiración de deporte, y a este personaje, un círculo, a la mano, a todos los que tomamos tu puesta, tomamos tu puesta en aquel momento para una ayuda, para un turno de esto, la ley, siempre, si estamos pidiendo una gracia, un poco más. Gracias. 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 Gracias.